Una de las cosas Que a Yahweh no le agrada es el pecado Si hay pecado, Yahweh no escucha la oración Por eso dice la palabra, si mi pueblo se humillara Por ejemplo, una persona que está en adulterio ¿Cómo va el Señor a escucharle la oración? Una persona que se está robando los diezmos Una persona que está quebrantando la Torah ¿Cómo el Señor lo va a escuchar? Por eso dice la palabra, si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados ¿Por qué usted viene tan mal educado? Porque los curas, que la mayoría son homosexuales y pederastras Y perversos, nunca le enseñaron a ustedes A obedecer mandamientos y por muchas generaciones Ustedes pensaron que Dios era religión Y muchos de ustedes buscaron la iglesia para calmar la conciencia Porque se sintieron malos Pero nunca buscaron la iglesia para cambiar Y ser unas personas diferentes Porque eso no se enseña en la iglesia romana Es más, ni ya se enseña en la iglesia protestante Porque ya no se habla del pecado Y una de las cosas que Yahweh abomina en tu vida Es el pecado y en mi vida Por eso el Señor está diciendo Si ustedes se apartan de sus malos ¿Qué? Caminos de sus malos pasos Rectifiquen tu corazón hoy Antes de decir Señor ¿Por qué me está yendo mal? Señor ¿Por qué no puedo prosperar? Antes de echarle la culpa al rabino Y a la congregación Donde congregas De tu ruina De tu miseria De tu obstrucción espiritual Mira ¿Dónde le está fallando al Señor? Mira ¿Qué puerta tienes abierta? Ya el Señor te ha esperado demasiado tiempo El Señor te ha cuidado demasiado tiempo Muchas veces la muerte Ha querido venir sobre ti El Señor en su misericordia Te ha guardado Y te ha extendido los años de vida Sobre la tierra Pero ahora el Señor quiere que te arrepientas Y empieces a andar en santidad Y en obediencia Porque si tú vienes a este lugar Y sigues traqueteando Sigues robando Sigues haciendo torcidos Sigues estafando Sigues robando Sigues delinquiendo Haciendo cosas malas Entonces ¿Cuál es el propósito De tu buscar al Eterno? Primero Hay que buscar al Eterno Para restaurar Los valores espirituales Perdidos en nuestra vida Que eso es Lo que nos han llevado A la maldición Y a la destrucción Aló María Magdalena Le pidió perdón a Yeshua Y le dijo Yo te perdono Pero vete Y no peques Más La puso a guardar la Torah En tu vida Tiene que haber un cambio No puedes seguir siendo Un hipócrita No puedes seguir siendo Un falso Un religioso Ahora si tú quieres Un pastor Que te patrocine Tu pecado Tu narcotráfico Tu mentira Pues entonces Este no es tu lugar Pero si tú Estás buscando cambiar Y estás buscando Realmente Un hombre sincero Y estás buscando Un rabino sincero Que te enseñe Que te eduque Aquí estoy yo Pero yo te voy a decir Que es lo que le agrada Al Eterno Si tú quieres ver La bendición Y la prosperidad En tu vida Tienes que apartarte De los malos caminos Si tienes cinco mujeres Tienes que quedarte Con una No puedes tener Sucursales Si estás mandando Droga Tienes que parar Si estás viviendo En prostitución Tienes que parar Aquí llegó una mujer Dijo Es que yo tengo Un mocito Así me dijo Yo tengo un mocito Por ahí Y yo le dije Pues hermana Dijo Pero mire Yo tengo un mocito Pero yo quiero Yo estoy viniendo acá Porque yo quiero Que el Señor Restaure a mi hijo Que es homosexual Y usted ore por mí Para que me eches Fuera los demonios Pero tengo un mocito Mire la gente Como viene Con esa mentalidad Y yo le dije Lo siento Pero tú tienes Que abandonar El pecado Pero hay mujeres Que son muy alebrestadas El pecado El pecado De sexo Es fuerte Que ni aun Echándose agua fría Pueden apagar la lujuria Me está comprendiendo Y tienen que tener Un hombre al lado Para que les esté Alimentando sexualmente Así no les de nada Y hay gente Que no toma la decisión De buscar al eterno Porque ama más Su pecado Y el pecado Trae muerte Aló El regalo de Adonai Trae vida Eterna Así que si usted Tiene una mozita Por ahí Piénselo bien O el infierno O el cielo Pero no me venga Con cuentos aquí Que Rabino Ore por mí Que póngame la mano Que deje la moza Vuelva con su esposa Restaurela Restaure su familia Restaure su hogar Restaure su vida Por eso Mi hogar En lo posible Yo he tratado De dar buen testimonio Porque yo no soy Un farise Perdón Un hipócrita Aquí en el altar Pero esto ya no se habla Que es lo que la gente Le gusta al circo Que oren Que les tiran aceite Que les digan Cosas bonitas Pero que nunca Les hablen De su pecado Y hay muchas personas Que son como el gato Todos lo tienen Escondido Y huelen Delante de la presencia Del Señor A inmundicia Cuando se acercan Delante de la presencia Del Señor Repugnan Porque su pecado Produce repugnancia Delante del Señor Y por eso El Señor No puede restaurarle Su familia Porque él No es un Eloín Cochino Inmundo Él es un Eloín Santo ¿Aló? Hay varios tipos De oración Si mi pueblo Se humillare Bonita esa expresión ¿Verdad? ¿Cuántos de ahora En adelante Van a humillarse? Yo no lo puedo Supervisar a usted Yo he establecido A las seis de la mañana Esa porque Es como un Hombre Si me puedo levantar Cuando voy para el colegio Cuando voy para el gimnasio Me puedo levantar A las cinco Porque yo no me puedo Levantar a las cinco Para orar al Eterno Disciplina Disciplina ¿Sabes cuánto oran Los judíos al día? Tres veces al día ¿Sabes cuánto oraba Daniel? Tres veces al día Por eso yo Admiro a los judíos Que cuando son Las seis de la mañana Donde quiera que estén En el avión Donde sea No les da pena Sacan su sidur Y empiezan a orar A las tres de la tarde Empiezan a orar A las seis de la mañana Empiezan a orar Porque dice El judaísmo Que es En esos tres tiempos Las puertas son propicias Y están abiertas Chajarí Minjá Y Arbí Y usted A un judío Mire un judío Puede estar hablando Con el presidente Puede estar con la hermana Con la prima Puede estar tomando café Puede tener La visita más grande Y él dice Chao Hasta luego Tengo Agarra Usted no Usted Le llegó a usted La suegra Y usted se queda Y la otra El diablo Se la manda El diablo Todavía le ayuda A la otra Y usted Cuando llegan Las ocho Ay Tengo que ir Tengo que irme Para la reunión Porque no fuimos Educados No fuimos Educados Distruye al niño Y cuando grande Nunca se apartará Y lo que no se hace Disciplina No se transforma En costumbre Lo que se hace En disciplina Se transforma En costumbre Yo ya Por ejemplo Por muy cansado Que esté A las cinco y media Ya Automáticamente Por muy tarde A las seis Me estoy levantando Y me paro Y me meto En la ducha Y ahí A regañadiente La ducha Ya cuando me cae El agua Me tomo un café Y ya estoy listo Para la oración Porque tomé Tiempos Me voy a meter Diez minutos Me voy a encerrar En mi cuarto Que nadie me moleste Apago Los televisores Apago 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 lo que sea El celular Y todo Estos minutos Voy a estar En la presencia El eterno Necesito Necesito Que el señor Restaure Mi tierra Necesito Que el señor Me abra Los cielos Necesito Que el señor Retire La peste La maldición De mi vida Muchos de los que Están aquí En desgracia Es porque No oran No me vengan Con mentiras No oran Aló Y como dijo El venezolano No me caigas A coba Chico No oran Esa es la verdad No oran Y ahí está Su problema Y hasta que Usted no acostumbre A ser un hombre De altar Usted nunca Va a saber Lo que es Experimentar El fuego Y la presencia Y que el espíritu Venga sobre su vida Testimonio Yo me acuerdo Cuando yo me Restauré Últimamente Con el señor Que fue hace poquito 21 años A mi no es nadie A mi nada Me llenaba Ni la lujuria Ni la droga Ni nada Yo era Hiperactivo Nada me llenaba Tenía una esposa Bonita Que no la disfrutaba Nada me llenaba Todo cortado Vivía en una miseria Absoluta Hasta que me cansé Yo me cansé De pecar Dígame Que pecado No hice Me faltó Fue ser homosexual Pero de ahí Para arriba Todas las Suciedades Ah bueno Y matar Nunca hice eso Matar a alguien Y nunca me llenó Nada Era un hombre vacío Cuando yo El señor me habló Y me dijo Mira si tú Me Me buscas Y me pides perdón Y te arrepientes Yo te voy a levantar Poderosamente Y yo le pedí perdón Llorándole Señor yo quiero cambiar Yemima había nacido Y yo me acuerdo Que mi hogar Estaba todo destruido Y fue algo Que nació en mi Espectacular Me metí delante De la presencia Del señor Y que lindo Oraba cuatro horas Cinco horas Señor límpiame Cámbiame Quiero que restaures Mi familia Mi hogar Quiero que sanes A mi esposa Sácame los demonios De lujuria Sácame los demonios Mira lo más Lo más recóndito Lo más recóndito Hasta las uñas Ahora Quémame Le decía llorando Quémame Espíritu Santo Sácame Todos los diablos Empezaba a sudar Vomitaba Botaba porquerías Babasas Y hasta que el señor No me limpió No dejé yo De agarrarme De las De las patas De la silla Del altar Del eterno Eran horas Y horas Y horas Llorando 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 Haciendo renuncia Y diciendo El señor Sácame Hasta el último Demonio en mi vida Porque yo si tenía Diablos Y vino el Espíritu Santo Y me bautizó Me quemó Me purificó Y empezó el señor A transformarme Y empezó a meterme En ayuno A leer la palabra A leer la palabra Y ore Y meta Y busque la palabra Y empezó el señor A usarme nuevamente En la predicación Con señales Con milagros Vivíamos allá En Atalaya En una pieza Después en Torcoroma Se está durmiendo Mírenlo ¿Por qué no evolucionas Hermano? ¿Por qué no lo buscas? Lo buscas Es para que el señor Te resuelva el problema Señor dale un buen trabajo A mi hijo Mire Todas las personas En un 70% Que vienen a las iglesias Pidiendo cosas Pidiendo cosas Que le de un carro Que me de trabajo Que me ayude en esto Que me proteja Que no se caiga el avión Que por aquí Pero cual realmente Viene a decir Señor Cambia mi vida Señor purificame Soy un fornicario Quiero que me cambies Soy un mal padre Soy un hijo del diablo Soy una persona Soy una persona Que no está haciendo Las cosas bien Límpiame Sáname Restáurame ¿Cuándo es que el señor Dice que te va a abrir Los cielos? Cuando primero Te humilles Cuando primero te alejes De los malos caminos Y lo busques de corazón En esta casa Donde se invoca su nombre Entonces el va a empezar A sanar tu tierra Gracias por ver el señor Gracias por ver el señor